pregunta ustedes que saben mucho la minifalda se sigue usando claro que si una mujer con minifalda y con buenas piernas es un espectáculo pero la minifalda o sea que siempre o sea no te digo hay que ver también a que tú le llamas minifalda porque había una micro falda antes los glúteos el tema de la minifalda no es que va ceñida el cuerpo no no es lo mismo que una falda corta por encima de la rodilla de hecho incluso eso tiene eso tiene su origen y creo que hubo una modelo famosa que fue la primera que yo me acuerdo que era una mujer como alta así como el tamaño de irina sí porque la mujer vestía ceñida como se llamaba esa chica maricuan sería era chequea pero se usa no sé o sea como que tenías inquietud porque llegó un momento como que la minifalda era en los 90 señores la mujer usaba mucha minifalda no se usa con la con la con la costumbre que se usaba antes pero todavía se usa esta chica que vino aquí que se llama la que hace los ejercicios tatiana tatiana ella ella sube fotos con mi familia sus piernas bien definidas maricuan se maricuan que tuvo la inspiración en la en el automóvil mini en el 65 65 a pesar de que el diseñador francés andré corruox dijo que el inventor de esta prenda había sido él a los buenos hola mi amor cómo estás bien gracias mira para comentar acerca de la minifalda perdón perdón repíteme que contraron lo que se cree exacto las minisaldas están diseñadas para mujeres de piernas largas y delgadas mira mira qué buen dato mira qué contrario a lo que se cree la minifalda está diseñada para mujeres altas y de piernas delgadas si tú te das cuenta fíjate esa chica que fue la primera era delgada y alta pero independientemente de que sea diseñada para eso una mujer con piernas se ve linda con minisaldas sí estamos hablando de la minifalda buenas aló buenas 809 540 1065 como ya viene a decir eso que es diseñado por mujeres altas en este país hoy en este país una cosa es otra cosa aquí no hay regla yo tengo una plantita que mide como 51 52 y se pone la minifalda y chulísima grande claro no no está bien pacheco dígame un estado de eso pacheco tú que sabes de eso de apreciar de plantilla no 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 de apreciar la moda y cómo se ve las prendas de vestir no en las tamas sí que usted cree eso es para mujeres grandes para mujeres porque para mí aplica para ambos casos siempre y cuando la mujer tenga piernas que lucir una minifalda siempre va a quedar muy bien las piernas cuando yo estudiaba medicina yo tenía una profesora que se llamaba me parece que elija no recuerdo bien que ella no dejaba que nadie fuera en faldas cortas a la universidad porque ella entendía que como estudiante de medicina tú tenías que guardar una imagen y a mí ella me permitía ir en faldas corta como la que me gustan porque ella siempre decía cuando yo entraba la única que puede entrar con faldas cortas es ella porque el largo de sus piernas se lo permiten y mi madre dios mío eso es lo que dicen la distinta le llaman esa se cayó la distinta dios mío ay la minifala pero entonces la minifala se mantiene todavía se mantiene bueno yo no entendí lo que él dijo yo sé que él dijo blau Irina ¿verdad? yo no entendí tampoco hey mira la la minifalda le denuncia a la mujer si tiene piernas bonitas ¿por que hay unas mujeres que tienen un regalo de cheery? NO 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 CHELES NÓ OÁLBARO No le digas así 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 Lo dañaste 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 ¿Tú sabes cómo una mujer se ve linda en minifalda? En mi caso particular me encanta y me llama muchísimo la atención Mujeres de oficina que usan medias negras con minifalda Eso se ve lindo Tenía medias negras y me robó el corazón Es una canción ¿Quién canta la canción? Esa canción es original originalmente de Joaquín Sabina pero el amigo Willy Chirino Chirino hizo una versión muy buena en salsa Sí, yo la he escuchado Tenía medias negras y me robó el corazón Sí, Willy Chirino Se ve linda las mujeres medias negras Mi hermano Willy Chirino Incluso hay hombres que le encanta ir a la cama con mujeres con medias negras Ajá Claro, le llama la atención ¿Tú sabes que yo sale un dañadito? Sí, él como que se No, pero tú Es mentira Es mentira ¿Cuál es el encargo? ¿Cuál es el encargo de ir a la cama con una mujer con medias negras? Porque hay mujeres hay hombres que tienen fetiches Ya yo entiendo que cada vez que él dice tú sabes que hay hombres Tú sabes que yo Tú sabes que yo Cuéntame más Lo que pasa es que la conducta humana es muy amplia Hay hombres que tienen fetiches con diferentes atuendos Así como hay hombres que le canta a una muchacha que se ponga colitas para verla Tú tienes fetiche El mío son los pies y la mano Los pies y la mano Entonces hay hombres que le gusta ver a la mujer en atuendos de oficina y le dicen a su esposa Ponte medias negras Ponte una chaqueta Ven con una libreta en la mano Joche y de todo Y eso es válido Y la mujer viene con su media negra y su vaina y una libreta Señora Dígame Le traigo el reporte Póngame el reporte ahí Y vamos arriba Se llama roleplay me parece Sí, pero los roleplay no son muy buenos A mí una vez la ex esposa mía hubo una temática que un día Pero déjame explicar a Joche Pero espérate Déjame explicar El roleplay don Joche es cuando usted con su pareja para salir de la monotomía decide disfrazarse Por ejemplo Hoy mi amor yo voy a ser Lucía nos vemos en Zambra y actúa como que nos estamos conociendo Entonces eso te da el permiso de tú actuar como que tú eres Lucía Ok, ¿qué fue lo que te pasó? No, profesor eso mismo los juegos de rol de los disfraces las cosas Tú no lo dejas ahí No, pero que la la ex pareja mía era muy de ahí y luego que un día nos metimos y no me guardo un disfraz y que de pitufo y que choco pitufo Ah, 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 ah Y me dijeran dos pitufos en la casa y ella escondí y que yo buscando Sí, no, así, no Sí, se pierde la magia Ah, pues yo de usted Sí, profesor para todo esto yo lo que terminé el gato agárgame Oiga, era difícil Dios mío No, no puede concentrarse Así no Es muy amplia la sexualidad Dios mío Buenas Tengo un amigo que es el amor de todo el santo Buenas Oye Dime Mira hay un detalle que se ve muy bien Mujeres cincuentonas Sí Cuando se pone mini se ve más joven ¿Qué? O sea, la mini Claro, la ayuda Y si esa mini está acompañada de un tenisito blanco Ajá De ahora moderno se ve más joven todavía ¿Verdad? Las mujeres cuando se ponen tenisito moderno ahora blanco Ajá de 50 Diosel tiene unos troncos Ni imaginación Oye, ni imaginación Diosel Está demostrado Diosel Está demostrado La esposa de Diosel No se aburre Oye, como que dice Oye, como que dice No esa mujer le dio una traca a Sabina Sí, porque Oye, oye Sabina 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 lo escribió y lo canta pero Willy lo hizo en salsa No sé, pero que esa historia es cierto porque fue una mujer que salió con Sabina y la mujer lo que le dio una traca Los carterios Los carterios no se acostaron y entonces cuando él se durmió ella cogió Ella se llevó todo el dinero Todos los cuartos y toda la baña Oye Pero Sabina se acostó sabroso Sí Sabina 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 Durmió profundo Fue No, pero No, pero Jamás le dejó dos pesos de agua en un vaso El que se acuerda así Cuando logra coger sueño lo coge de verdad Sí, porque ellos no duermen Ellos no duermen En ese estado no duermen Ellos están despiertos Pero cuando se acuerdan Pero sí lo cogieron Y pesado ese sueño Pesado Oye, oye Hablando de Fale El tiene un momento que me ayude con un tema de Rubén Blake que él puso la semana pasada que era como de un un amigo que tenía Rubén Blake que era gay y cuando bebía lo único que lo sabía era Rubén Blake Ah, buen tema ¿Cómo te la puso esa una vez? Yo la puse aquí Esa canción se llama Él se llama esa canción Él Él se llama Él lo cuidaba mucho Esa canción se llama Él donde Rubén narra a un amigo que cuando bebe se parte Sí, sí Me encanta la cultura que yo estoy tomando Tú sabes lo que ese oyente llamar y yo ya saber de qué música ese oyente estaba hablando Eso interesante Qué bueno Interesante Mira mi amiga Ros Núñez anda por aquí Hola Ros ¿Cómo te sientes? Hola ¿Cómo te sientes? Súper, súper ¿Todo bien? Biencísimo Qué bueno Estamos en Santiago ahorita estaba aquí estaba Aura Vadillo de Santiago y ella viene de Santiago también a dar una información en el programa del día de hoy Claro que sí Bueno, yo vengo a hablar de la importancia de la capacitación técnica para jóvenes y adultos O sea, nosotros vivimos en un país subdesarrollado y la formación técnica es algo sumamente importante para el desarrollo de los pueblos Entonces, en este momento yo estoy como representante de INCOTE que es un instituto técnico profesional que imparte cursos valga la redundancia a nivel técnico para jóvenes y adultos también para niños Excelente Muy bien Y entonces ¿Y ese instituto? O sea, ¿cuál es la formación? O sea, ¿cuáles son las carreras? ¿Cuáles son los cursos? Exacto, ¿cuáles son los cursos que técnicamente no puedes hacer ahí? Bueno, hasta ahora tenemos muchos cursos Es una cartera un poco larga Yo voy a decir algunos Sí, claro Tenemos informática Secretaría de Ejecutivo computarizado auxiliar en contabilidad mercadeo y ventas caja y banca computarizada técnico en hotelería y turismo y animación hotelera y turística que aquí en este país que somos un país turístico completamente Correcto, sí Es bien importante Inglés en todos los niveles para niños y adultos También tenemos visitadora médico recepcionista de hotel uñas acrílicas barbería para hombres instaladores Un montón Te voy a hacer una pregunta La educación es bien importante Yo soy pro educación Pero ¿cómo uno puede acceder? O sea, son baratos ¿Está asequible para la gente? Sí, por supuesto Pero también eso va a depender del curso que cada persona decida tomar Porque todos los cursos no tienen el mismo precio Sería importante que se comuniquen al instituto para saber dependiendo del curso que vayan a tomar Muy bien Bueno, por ahí está el informe ¿Algún teléfono o algo? Sí, claro La dirección La dirección del instituto Y también que me diga si se puede digital Por ejemplo, tú vienes de Santiago Si quiero tomar un curso ¿Puedo tomar un curso desde aquí de manera digital? Sí, pero además además de que tenemos clases virtuales también estamos ubicados en Santo Domingo Excelente En la calle San Vicente de Paul número 110 en Santo Domingo Este Ok Y en San Juan de la Maguana también en la calle 27 de Febrero número 26 Y en Santiago estamos en la calle Luperón casi esquina Calle del Sol con el teléfono 8097241414 y nos pueden encontrar en las redes sociales como Incote RD Excelente Muy bien Excelente 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 Rose gracias por venir aquí al programa y darnos esta valiosa información Por supuesto gracias a ustedes Ya tú sabes ¿Tú sos minifalda? Claro Yo venía oyendo el programa de las piernas largas y todo eso Sí, yo creo que sí además vienen de moda las minifaldas vienen para quedarse Ah, o sea vienen de moda Sí, vienen de moda Casualmente ayer yo leí un artículo sobre la minifalda que viene imponente y desafiante La tendencia por verano Imponente y desafiante Oye, como Si lo leí así mismo Imponente y desafiante Sí, así es Tú sabes que viene de moda también ahora El bigote El bigote Así que prepárense Cuando llegó la barba yo le dije a mi productor en ese momento mi hermano J.J. Ascona Le dije mi hermano mire la barba se va a poner de moda y peleamos porque él no quería que yo me dejara la barba y yo creo que yo fui de los primeros talentos que se atrevió a dejarse barba en televisión El bigote ahora viene de moda luego del verano Tú vas a todo el mundo con un bigotico como antes Ah, tú vas a ver Hay gente que van a comer dos veces Dios mío A los buenas 809-540-365 A los buenas Pero va Buenas Si, si El bigote El bigote El macho se le busca la vuelta A los buenas J.J. Dime Un placer Bye bye Mira, J.J. Fue una fuerte respeto al oyente que llamó y que le dice Chele ¿Qué es el carajo? Eso se llama menudo ¿Qué vaina? No, no, no No, no, no No, no, no Qué caliente está esto A los buenas A los buenas 809-540-10 165 Buenas Oye, ¿cómo es que viene la minifalda? Imponente y desafiante Y desafiante Wow Se viene ¿Tú sabes cuál es? ¿Se viene? La minifalda Ah No le de eso Ok Qué barbaridad Es tranquilidad que no va a haber Féalo en ese volumen Tú sabes ¿Cuál es la capital de la minifalda? ¿Cuál es la capital de la minifalda? Te la vi Y te lo creo Ay, mamá Ay, 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 ay Lo tenías ahí, ¿eh? Y te lo creo Buscándole Buscándole el disco Dime, mi hermano Ok Ay, llamaron Para criticarle Vamos, buenas 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 809-540-1065 Buenas Buenas tardes Hay la minifalda Hay la minifalda La minifalda Viene imponente Y desafiante Se viene La minifalda Oye, diario Ahorita no pude llamar Para los mexicanos Ajá Pero tú sabes Que el sábado Yo tenía Juegos En la tarde Sí Y por aquí Por la Yoguachito Aquí abajo Se están golpeando Tú sabes En esos hoteles Sí Ahí había dos mexicanos Que iban cambiando Con ese tetero de sol Y con una matraca verde Mira Jotisanto Había que buscar Una 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 Y esos mexicanos Había un mexicano Bueno Que se parecía A 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 está batido usted sabe algo que me encanta de los mexicanos bueno no se de que parte pero hay una parte en México que cuando usted le habla a una persona sin importar su edad sin importarse de esa persona te responde mande por ejemplo yo se mande tú dijiste lo de la minifalda que de Cal Capital era tú sabes donde se vende muchas minifaldas en Buenos Aires 809 540 165 pregunta el hermano Raem Cambero un fiel oyente del programa como se llama la canción de Rubén Blades el título él él se llama Raem ya tú sabes él es el título de la canción de Rubén Blades aló Buenas aló Buenas mándale el link aló Buenas no se llama de otra manera y estamos hablando aló Buenas Buenas parece que no aparece así con ese título aló Buenas 809-540-10 de soldadura cuando el padre es soldador la niña o el niño saben con puntico de soldadura ajá ella sí él llamó a un programa aló Buenas aló Buenas 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 Dime mi hermano ¿cómo está todo? bendiciones para ustedes amén amén yo tenía una vez una una mujer una sesentona sesentona sí y yo tenía problemas con ella porque era que la edad tú sabes no me permitía yo tener la erección necesaria yo le dije que se vistiera un día con una media negra y una falda de cuadrito y una pollina y dos colitas para que apareciera una colegiala ¿y qué pasó? no ella lo hizo y cosas pero cuando fuimos a la cabaña que se quitó la ropa yo volví a lo mismo él la vio ¡qué barbaridad! ¿qué edad tenía ella? ¿qué edad tenía ella? tenía como sesenta y tres por ahí ¿y tú tenías cuánto? cuando yo vi la ropa tú sabes yo inmediatamente ¿se exitó? no, no cuando ella cuando yo la vi con esa ropa inmediatamente tú sabes un hombre completo sí cuando se la quitó cuando ella cuando ella cuando ella la quitó cuando ella se la quitó tuviste a la directora de la escuela ay Dios mío hay mujeres inteligentes está buena esta mira me dice Judith Estefan que la minia falda le luce a las jovencitas con o sin buenas piernas ahora sí y esa adulta que tenga buenas piernas y que no luzca vulgar y que la altura no importa dice por aquí el amigo santo que las modas fueron hechas para las mujeres altas y delgadas pero en Santo Domingo las modas son aplatanadas y cualquier mujer las usa dígame señor que hay mujeres muy inteligentes que entendiendo que su hombre tiene afición por las rubias ellas siendo trigueñas ellas mismas compran pelucas rubias y se la ponen y se la ponen pero eso es un deseo de complacer grande es un hombre que para mí siempre es rubio aunque se le queme el arroz buenas 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 usted sabe que otro nombre tiene la minifalda cual la ilusión de verano la ilusión de verano yo le pregunto no está bien ok yo quería saber no yo quería saber ochenta tú sabía que en la plaza olímpica en Teleofelda el currículum para mujeres le pedían una foto dos por dos de las piernas ajá porque era con minifalda oh o sea que hay en Teleofelda que las mujeres trabajan o trabajaban con minifalda saludo para mi primo Johnny Marte bueno mío personal que no se llama Teleofelda realmente sino la plaza la terraza olímpica ajá donde se bebe donde se baila y eso que la gente siempre le dijo Teleofelda pero no era Teleofelda porque acuérdate que tiene Teleofelda que ahí está el Mercedes todavía lo está vendiendo saludo para Johnny Johnny mi hermano mi primo si mi hermano si decente Johnny alagüeño 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 buen bailador buen bailador buen bailador si el baila es nuestro buggy creo que el baila el baila joso el joso de todo si un evito rico buena muy duro Johnny tú sabes yo estudiaba en un politécnico y a un amigo mío por la minifalda se le fue la materia de gramática a vos que pasó la profesora se apareció con una minifalda puesta y se le olvidó que el escritorio no tenía cubierto alante ay que pasó se quemó todo el mundo se fueron los ojos mi hermano mire y ella se paró y él no se dio cuenta y le dio una sola galleta agosto se le fue la materia ay mi madre pero que él no tuvo la culpa que difícil es un cambio de luz con una barra de ley ay dios bueno para que él se quema viendo su hoguera para la mujer con minifalda venga la primera baja y tapa la olla ajá y la segunda cuando te agachas mándame la foto no he entendido la última parte de la rutinita que le escribieron ay mi hermano de dios no le quedó muy bien a ver no se la aprendió no se la aprendió pero está querido hermano está querido igualito señores la minifalda es linda incluso la minifalda para el doctor el doctor mañón como siempre oyente del programa dígame señor la minifalda es la pieza de vestir más honesta que hay porque porque ninguna mujer con cuerpo feo le queda bien una minifalda fíjate que las mujeres que se ven bien en falda se ven bien de verdad claro pues sabe que el jean trujea que te ajusta que te ajusta minifalda se ven bien yo siempre lo he dicho yo no creo en jean yo no creo tampoco los jean tienen mucho truco yo no creo en jean ¿y por qué tú no crees en jean? no 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 creo en jean hay un merengue incluso lo hicieron así yo no creo en jean yo no creo en jean hay un merengue que lo hizo tú sabes quién hizo eso el merengue te voy a decir ahora mismo José Luis Mateo José Luis Mateo el hermano de el hermano de Raputín de Raputín el hermano de Raputín primera trompeta del Torito del Torito tu león tu león ese merengue ese merengue se llama así mismo yo no creo en jean no es que lo jean truquea porque tú ves una mujer en jean y eso y cuando tú quites ese jean que tú haces así y tú ves todo esto y tú dices wow y qué fue y esta repartición de bienes te sale un letrero que dice esta popedata es un proceso de deslilio Jorge tú sabes quién era Lady Astor Lady Astor no sé Lady Astor fue la primera mujer en el parlamento británico sucede que ella estaba constantemente en desacuerdo con el ministro Winston Churchill y durante un debate Lady Astor declaró que si fuera su mujer le pondría veneno en el té a lo que Churchill le respondió señora si yo fuera su marido me lo tomaría ay Dios que malo ay 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 alo buena mi falda buena Jorge dilo al estilo boluga cuando se va ese jean esa carne le coge jarda abajo tú sabes quién da calambre en la calle con falda las evangélicas esas mujeres que usan falda nada más y regularmente como que son fornidas muchas veces sin hermanas sí porque nada más usan falda a veces sí pero cuando son más modernas usan faldas más cortas y se ven lindas las mujeres en falda se ven bonitas señores será mejor portada para conocer una mujer yo vengo aquí enseñando mi pierna porque por eso que no lo entiendo yo no creo en lind el nombre que usted dice no aparece la canción por eso le dije a Pacheco le preguntara porque no me aparece el nombre no aparece y por otro lado podemos decir que la canción de la cocoban de la faldita cae como unipal exactamente es que esa canción yo creo que no está yo la busqué en spotify y no está tampoco porque parece que en sí como que no se mercadeó no es como comercial pero yo lo puse aquí se llama él sí pero la tenemos que buscar por google en youtube no está hay un google que pareció en auto para poner en auto a las personas es una canción que yo colocamos hace una semana en el programa donde Rubén Blades le canta a un amigo que cuando bebe se toma un trago se pone se pone se pone amanerado 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 pero es cuando bebe nada más cuando bebe él está así bebe está derechito quiere un trago quiere un fideicomiso que cuando bebe le sale la muchacha cuando bebe se despierta la muchacha ay cógelo aló buenas hola hola cómo está mi querido Jorge y Santo estamos bien estamos bien es tu amiga doña María pero doña María cuánto tiempo y usted yo estoy tranquila qué bolero oh me parece muy bien oye te sigo en el programa con este muchacho de Charbelo pero usted no ha mencionado a Ivette Pereira que canta presumida en la taberna de Babin ah si eso lo hicimos se nos escapó ese dato pero mira esa muchacha estudiaba medicina y cantaba precioso exactamente Ivette Pereira ha sido una gran cantante presumida presumida creo que vive fuera ella si ella se fue a hacer la maestría a Estados Unidos pues te cuento chica a mi me ha ido también por un lado que mi nieto ya va a ser juramento hipocrático ya con 21 años que bien felicidades un magnífico no pero espérate que yo soy batuti constitución hoy si lo sabe muchacho no puede relajar no aquí estudia o estudia lo que es muy enamoradizo pero es que el muchachito está bueno no está vendiendo no está vendiendo no está vendiendo no está vendiendo mira esta niña hermosa ¿cómo es? déjame decirte esa niña hermosa que está ahí déjame decirte que ahora se usan los choros ¿verdad? en mi tiempo eran hot pan pero antes era una maldita falda de que mil varas parecía una en el conde una sombrilla y con esa brisa entonces uno le ponían cretona ay la cretona oye pero cuánta cosa cuánto trapo le ponían a uno dios mío y estoy contigo yo no creo en gin mi amor gracias gracias pero ese merengue está grabado yo no creo en gin no aparece por ahí yo no creo en gin yo me acuerdo de la nena del gin la nena del gin que es una cosa que tiene que duro internacional buenas buenas noches desde Allen Town Pensilvania Pensilvania dime Pensilvania para decirte algo de la minifalda mi esposa tiene 51 52 años y ella una vez armé se pone una minifalda o una ropa de mi preferencia y yo lo veo bien lo hacemos eso desde años o sea que ella ella tiene cuántos años 52 y entonces nosotros nosotros decidimos salir de la casa una vez armé a un hotel diferente wow que bonito y entonces ella me complace como yo quisiera como yo diga una minifalda con un oligra se cortó el pelo bajito como a mi me gusta wow y se puso rubia y nosotros tenemos alrededor de 24 años visitando diferentes estados en Estados Unidos en Venezuela en otros hoteles y ella se viste con minifalda con licra y la última hazaña fue que ella se viste de 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 que puso unos pantaloncitos de bolivor y me encantó y ella me complace eso no es nada lo que lió lo que lió exactamente lo que lió eso es válido si y la minifalda el fan de nosotros todos los meses me encanta la minifalda que bien de tres maneras la minifalda con su ropa interior normal la minifalda con un pantaloncito licra abajo si que también eso se ve hermoso muy bien bueno esta mira a los buenos y tú sabes también que la minifalda es una prenda de fácil manejo 100% tú la puedes subir como la puedes bajar es más fácil ir al baño de eso que hablamos a los buenos hay una minifalda buena 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 como que viene la minifalda en tendencia no no ay 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 hochi dime desafiante también hay que la mujer tiene que hacer cinta negra también bueno yo no sé dios no entendí pero también mi falda la tendencia en momentos aló buenas buenas muy buenas tardes para todos nuestra amiga hermosa muy linda muy bella muy linda bellísima muy dura la recuerdo la recuerdo muy bien muy muy linda un pelo precioso una sonrisa cautivante una mirada penetrante no pero ya presente y buena locutora tú no lo llamas Maui buena en el micrófono profesor wow buena en el micrófono profesor de las mejores locutoras que tenemos en el país excelente está en el distrito informativo está ella sí 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 todas las mañanas y habla un inglés extraordinario perfecto tiene todas mis cualidades she's speaking English no y espinosa le dicen mira la W40 Dios mío cuando W40 wow penetran penetran escuchen escuchen a Maui en distrito informativo en la 91.5 ella suena muy bien ella se oye muy bien siempre ha sido así una profesional siempre ha sido así a carta cabal la última vez que estuvo en televisión fue en Antena Latina pero ahora la puedes escuchar en distrito informativo si la 91.5 ¿sabe a quién se me parece? buena a quién a nadie Jochi ella es única Jochi 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 Dime hermano Jochi Dime Dime a ellos que la para los que no la conocen bien que ya detrás de ella hay una historia triste también con el novio que ya tuvo así está bien pero ella está ahora en distrito informativo a lo buenas a lo buenas no estamos en novio a lo buenas buenas creo que la gente quiere en daño Jochi sí saludo para todos quiero dar tu opinión como esto es un programa que uno se desahoga en el club que está enlaudando como te digas están haciendo un mural en homenaje a los de Ortiz un mural bellísimo bueno que ¿a dónde es eso? en el club cachorro exactamente en este club en la pared entera están haciendo un mural bellísimo para ser en estos momentos y un mural que de verdad que está muy bello pero en homenaje felicidad de ellos y un saludo para Dios que bueno imagino que es un trabajo del ayuntamiento del distrito nacional porque lo del cementerio fue por cierto hablando de David Ortiz es bueno que tú sepas que prácticamente está todo agotado en Cooperstown para poder hospedarse y los pocos espacios que quedan están cobrando hasta 900 dólares una noche ay mi madre yo fui bien el mismo día así que la gente que compre su casita de campaña que vuelve el mismo día yo fui bien el mismo día yo fui yo lo sé un viaje sabroso son cuatro horas yo saben que vamos a su agosto ese día bueno, bueno, bueno bueno es el mismo evento